Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, amén. Sobre todo un domingo en la mañana, pensar y abrir nuestros ojos, pensar que tenemos la oportunidad de estar en la casa del Señor para grabar juntos. Su nombre es hermoso, ¿verdad? Yo creo que alegra nuestro corazón. Y sobre todo entonces este versículo se hace vida en nuestros corazones. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Señor es fiel, el Señor es bueno y el Señor es maravilloso cuando sentimos y vivimos su presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tengo que agradecer al Señor por el privilegio de estar este tiempo y haber compartido cada una de las reuniones junto a cada uno de ustedes. Sin duda que el Señor se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo en medio de su pueblo. Y quiere que ustedes y yo seamos cada día edificados. Que ustedes y yo crezcamos en la presencia del Señor y en la comunión con Él. Como compartí en mi testimonio el día jueves, conocí al Ejército de la Salmación desde muy pequeña. Y doy gracias a Dios por eso, porque mi vida ha sido en la Iglesia, en el Ejército de la Salmación. Ha sido toda mi vida, en mi Iglesia, la cual hemos compartido junto a mi familia. Y gracias al Señor porque allí el Señor ha permitido también que pueda crecer en sabiduría y en estatura. Mi madre y mis hermanos hemos servido al Señor en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Y juntos a mi madre pudimos entonces tomar este hermoso camino de servir al Señor. Pero el Señor un día tenía verificado otra cosa para mí. Y fue maravilloso cuando pude sentir el llamado del Señor en mi corazón. Fue maravilloso cuando pude sentir que Él me estaba llamando para algo diferente, para algo más especial. Y era para servirle el 100% de mi tiempo. Que es fácil tomar una decisión así, el Señor tiene las decisiones tomadas. Pero allí toca nuestra parte, que es a lo mejor no tomar decisiones, ni planificar el futuro, sino simplemente el Señor pidió una cosa de mí. Y era que obedezca a su llamado. La obediencia, algo que tanto cuesta, ¿verdad? La obediencia que no es algo fácil de ejercitar en nuestras vidas. Desde pequeños, sobre todo en los niños, parece que se ve más manifestada la dificultad de obedecer. Cuando uno le dice, no te sientes allí, allí va y se sienta. O cuando son aún más bebidos, no pongan los deditos en el enchufe, o en la electricidad, y allí ponen los deditos. Porque cuesta, cuesta la obediencia. Cuesta escuchar y hacer lo que otros nos piden que hagamos, ¿verdad? Sí, cuesta, es difícil. Pero qué bueno cuando ante el Señor podemos ejercitar la obediencia. Dios pide obediencia a nosotros, Dios pide obediencia a nuestra vida, no para mandarnos, ni solamente darnos órdenes, ni manejar nuestra vida a su antojo. Dios pide obediencia para que detrás de esa obediencia recibamos todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Amén. Así es. Si tú y yo somos obedientes, no es que Dios nos condiciona para bendecirnos, pero simplemente tomamos ese paso para entrar a la gran bendición del Señor. Y es lo que yo hoy puedo identificar. Gracias a Dios que pude ser obediente a su llamado, que no fue fácil, que fue un tiempo, un periodo de transición en mi vida, aunque era muy joven, un tiempo de también dejar todas las cosas, las preguntas, o a lo mejor las dificultades que encontraba en ese momento, en las manos del Señor y obedecer, obedecer a ese llamado. Y después de ahí en adelante, no podría terminar hoy de contarles y testificar lo maravilloso que Dios ha sido en mi vida, lo maravilloso que Dios ha sido conmigo. Tuve la oportunidad de entrar a la Escuela de Canetes y en Santiago de Chile, y de allí comenzó mi experiencia como oficial. Y en cada lugar, en cada alumbramiento que hemos estado, el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Podemos darnos cuenta, a mirar atrás, que ha venido un periodo de aprendizaje, un periodo de depender del Señor en cada cosa, en cada lugar donde hemos estado. Lo maravilloso es que la presencia del Señor es muy real. La presencia del Señor provee todo lo que necesitamos. La presencia del Señor nos guía por donde vayamos y nos conocemos. La presencia del Señor nos sostiene de su mano cuando tenemos que pasar pruebas y dificultades. ¿Amén? Y así ha sido el Señor con nosotros. Así ha sido que el Señor en ninguna parte de su palabra dice, toma mi camino y todo va a ser color de rosa. Todo va a ser facilito para ti. Todo lo vas a tener allí en tu mesa. No, el Señor también nos manda a trabajar, ¿verdad? A poner el hombro, pero sobre todo a depender de Él en todas las cosas. Y es por eso que yo les traigo ya de alabo al Señor, por su fidelidad. Alabo al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y mi oración al Señor cada día es poder seguir en sus caminos, en mis pasos tras ser, cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, para mi llamado. Que ya hace unos poquitos años atrás que he comenzado este camino, sí, pero no se acaba, ¿verdad? Es hoy, es mañana y hay un futuro que es incierto para mí, pero es muy cierto para el Señor. Él todo lo tiene planificado y planeado y Dios tiene control por sobre todas las cosas. No hace mucho mis hijas compartían, decían, mamá, ha ocurrido un milagro. Ha ocurrido un milagro. Y yo le decía, ¿por qué, hijita? Ustedes ya saben, ella está sola allí en España y es la primera vez que nos separamos. Estamos en ese periodo, ¿verdad? Un poco sensible como familia, como padres, extrañándoles. Pero ella me compartía, mamá, ha ocurrido un milagro. Le digo, ¿por qué? Yo pensaba que había ocurrido algo muy grande. Y era que ellas, me dijeron, mamá, es que teníamos tantas ganas de tomar yogur líquido y nos fuimos al supermercado, pero ahora ya es diferente porque no tenemos patrocinadores, decían. Y que éramos los papás, por supuesto. Teníamos que comprar de nuestro propio vacío, así que buscamos los yogurts más baratos y compramos cuatro, dos para cada una. Porque eso era lo que teníamos que gastar hasta ese momento. Y nos fuimos a casa. Pero al otro día fuimos a la iglesia el día viernes, que ya van a ensayar, dedican mucho de su tiempo, gracias a Dios, ahí en la iglesia. Y ha llegado una donación de alimentos y nos han regalado cuatro botellas, así de dos litros. Y teníamos dos, cada una para todo el mes prácticamente. ¿Te das cuenta, mamá, cómo es el Señor? Lo que queríamos, nos dio. Algo tan simple. Algo tan sencillo. Pero así es el Señor, mis hermanos. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Le hemos pedido al Señor? ¿Por qué nos va a dar exactamente lo que necesitamos? Pero mucho más. Mucho más. Así es Dios, es fiel. Y si vemos su mano en nuestra vida cada día, tal vez podemos pensar, ¿esto es un milagro? Sí, porque cuando Dios está en nuestra vida ocurren milagros. Cuando la mano de Dios está en nuestra vida, nada nos falta. Y Él provee desde lo más insignificante, porque un yogur no es algo de primera necesidad de nuestra vida, pero sí Él provee de lo más significante hasta lo más importante. Y en las pequeñas y en las grandes cosas, yo te identifico, mi Dios ha sido real. En mi familia, en mi matrimonio, con mi familia en Chile, tengo una madre que nos ama, que sufre. Hemos ya 25, 27 años que estoy fuera de mi casa y mi madre, si no hablo con ella muy seguido, ¡ay, Liguita que le he echado tantos de menos! Y hemos vivido muchos años hasta fuera del país y ella es una madre muy amorosa. Tengo que confiar que el Señor cuida de ella y ella depende del Señor. Es una mujer de fe, por supuesto, es una mujer que sirva al Señor, pero también tengo que confiar en el Señor que cuida de ella, de mi familia y de nuestra familia. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios provee para lo que necesitamos y para lo que nosotros no pedimos también. Dios provee, mis hermanos. Que no queda obedecer, ¿verdad? Obedecer. Como dice en el Salmo 27 también, desear estar cerca de Él, desear estar en la presencia del Señor. Y en el Salmo 27, versículo 4, dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Si nosotros deseamos la comunión con el Señor, si nosotros le buscamos, todo lo demás depende de Él. Que el Señor les dé mi vida. Amén.